por tener su cargo de vicegobernador y reiterar su postulación, finalmente se bajó de la lista y subió otro. No, aparentemente políticamente lo que no se quería mostrar era que hubiera 3 distritos con victorias del peronismo, pero hubo 2 distritos que se sumaran a los 5 totales, finalmente los otros 13 ganó en las distintas formas el peronismo, así que bueno, ratificaba un poco la chicana política, si se quiere así de la corte, porque por lo menos en esos distritos sigue ganando el peronismo y no la oposición. Y bueno, para explicar lo que fue la carta de Cristina y todo este momento de actualidad, tenemos en línea un gusto al director, analista político y director del Centro de Estudios de la Nueva Mayoría, Rosendo Fraga, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Rosendo? Luis Laujet, te habla, ¿qué decís? ¿Cómo te va, Luis? Gracias por llamarme. No, al contrario, Rosendo, al contrario. La verdad que sos una voz muy autorizada, pero justo me vino fenómeno, porque te llamo, digo, lo voy a llamar a Fraga, porque después de la carta de Cristina de ayer, me dio la impresión de que generó, por un lado, alivio, porque marcaba una estrategia electoral, que el oficialismo no tenía, trató un cúmulo de dudas, pero tampoco cierra la interna, porque hoy ya Mario Seco, el intendente de Ensenada, un hombre del kirchnerismo, dijo, estamos esperando que Cristina nos guíe, Cristina le tira la pelota para que resuelvan, y él le pide que los guíe y que le ponga un candidato. Entonces, ¿a vos qué te parece? Las declaraciones de Cristina en el sentido de bajar definitivamente ya, aclarando su candidatura, ¿qué ventajas y qué desventajas le genera al gobierno o al oficialismo, en realidad, en las elecciones? Bueno, mira, yo creo que, primero, su denuncia. Yo creo que ella renunció a la candidatura, pero no ha renunciado al liderazgo. Como ella dijo ya hace un par de meses, no esperen que me vayan a cuidar los nietos. ¿Te acordás? Sí, claro, claro, seguro. Renuncia a la candidatura, no renuncia al liderazgo. Y la candidatura, en realidad, cuatro años atrás, cuando decidió ser candidata vicepresidenta, fue una suerte de renuncia. Fue una media renuncia, yo te diría. Ahora, la razón de la media renuncia de hace cuatro años y la renuncia actual es la misma. Veía un escenario de derrota electoral. Claro, independientemente de lo que ella dice, que por supuesto también debe jugar, pero ella habla de que no quiere rendirse, no quiere ser mascota del poder, y está convencida de que la Corte le va a impedir judicialmente la candidatura. ¿Eso qué te parece que es una chicana? No, yo creo que la denuncia, ella claramente enfiló contra la que considera que es su mayor adversario o enemigo político que la Corte. Ahora, la pregunta acá es, si renunciando o con más renunciado a la candidatura va a poder mantener el liderazgo. ¿Cierto? Que es el punto. Bueno, acá venimos del ejemplo casi paralelo, que es el de Mauricio Macri, que renunció, se me hace atrás a su candidatura, y lo que parece claro que, lógicamente, Macri renunció con la intención de mantener el liderazgo. Y le resulta muy difícil lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Le resulta muy difícil. Le diría a ese Macri resolviendo, laudando, arbitrando, no se está dando como si hubiera previsto, como se pensó inicialmente. La experiencia Macri dice, no es fácil mantener el liderazgo cuando se renuncia a una candidatura. Ahora, los personajes son distintos, Cristina es una política de raza, con una gran afición y manejo del poder, y Macri es un líder político que lo vemos viajando a jugar al Ritz, a la FIFA. Está más interesado en la FIFA y en ir a Europa, ¿no? Yo también te digo que la afición por el poder me parece que no tiene la misma profundidad, ¿no es cierto en esto? Ahora, lo que pasa es que además, para Cristina está en juego el kirchnerismo. Pero el kirchnerismo y el kirchnerismo coexisten, pero no son exactamente lo mismo. Y acá lo que podría hacer, a lo mejor, nosotros es una declaración del kirchnerismo, ¿no es cierto?, como la expresión dominante del peronismo. Y acá es donde viene el punto. Para eso, ¿no es cierto?, Cristina necesita un candidato, para mí, kirchnerista, ¿no es cierto?, un estilo jugador de perro, que aunque no gane, marque el, yo diría, el predominio del kirchnerismo dentro del, sobre el peronismo, dentro o dentro del peronismo. Entonces, en definitiva, Cristina renunció a la candidatura, probablemente porque es un escenario muy difícil a nivel nacional, electoralmente, para el oficialismo, pero no ha renunciado al liderazgo, el cual lo va a tratar de abandonar. El tema, y se va a lograr hallarlo. Claro, ahora, lo que pasa es que, vos estás hablando de que, probablemente, o las circunstancias darían que ella tenga un candidato kirchnerista. Lo que pasa es que la medición de los candidatos kirchneristas, como Guado de Pedro, es muy baja, es casi asegurar una derrota del oficialismo, digamos. Bueno, pero, a ver, para mí, la derrota del oficialismo, lo que lo está provocando es el fracaso económico ante todo. Y en ese caso... Ante todo. Claro, ante esa situación que me estás diciendo, el fracaso económico, tampoco porque se hablaba de una estrategia electoral de elegir el candidato y de que Sergio Massa estaría hablando con la vicepresidenta en ese tema. ¿También la candidatura de Sergio Massa preanunciaría una derrota? ¿O te parece que Sergio Massa sería el candidato que podría poner en el oficialismo? No, yo creo que la candidatura de Massa se va a definir ya, de acuerdo si consigue o no consigue el financiamiento adicional del Fondo Monetario para evitar un desborde de los mercados. Pero eso se resuelve antes del 24 de junio, que es la fecha límite para formalizar candidaturas. O sea, se va a definir ya. Si Massa consigue eso, bueno, supongo que a lo mejor será candidato. Pero si no lo consigue, no creo que va a ser candidato. Déjame especular una cosa. Si él consigue resultados, respuestas, y es candidato, que sea anunciado o se ve al dedo de Cristina atrás, ¿lo beneficia? Porque hay mucha gente que vota en contra porque vota en contra de Cristina. No, yo creo que lo que queda del voto, lo que queda podemos discutir, es un tercio, es un voto bastante fiel, bastante firme, que tiene el penalismo, barra, vaya al penalismo. Ahora, hay dos tercios de voto que no lo están votando, por ahora, ¿no es cierto? Tampoco hay que subestimar no es cierto al que está en el poder. El que está en el poder, por el solo hecho de estar en el poder, cuenta, diría, con ventajas electorales. Entonces, yo saqué, no sé, 32, 33, no quiere decir que saque 4 o 5 puntos más después. Ahora, también, cuidado, esto es una economía muy complicada, muy delicada, llegando a 10% de inflación mensual y un descontrol de los mercados causan, sin duda, un daño electoral importante en ese sentido. Ahora, yo creo que ese es el punto central. La economía es el gran problema electoral del oficialismo y la oposición tiene otro problema que no es menor, está dividida en dos, básicamente. Y eso, ese es el problema que tiene la oposición. Un pro o un juntos con mucho conflicto interno y además Milley compitiendo por el mismo electorado o una parte del mismo electorado. Ahora, el otro día lo hablaba con dos dirigentes políticos que le bajaban el precio y pensaban que estaba muy inflado Milley. ¿Está, te parece, inflado o es un tipo que puede llegar a tener un buen porcentaje electoral? ¿Sabes lo que pasa? Porque hace una propuesta, vos sabés, lo has dicho muchas veces, nos conocemos hace muchos años y hablás del voto moderado normalmente. Y Milley dice cada disparate, no lo quiero ofender, pero digo, dice cada cosa. ¿Por qué acabas de decir? No, pero digo, pero el voto moderado no le cierra, porque por lo menos Rodríguez Larreta habla de una cosa pero te puede no gustar, pero Milley habla de dolarización, por ejemplo, y Ecuador hoy voltearon a un presidente o clausuraron en el Congreso, no sé, no, decime. Vos has dicho, nosotros conocemos hace, que nos conocemos hace muchos años. Sí. Es correcto, pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es el problema? La política está funcionando de otra manera. Claro, está claro. Debe decir, los moderados como yo hemos pasado de moda. ¿Me entendés? Está claro, sí, sí. Sí, porque no se habla, Cristina descubrió, no lo digo irónicamente, pero lo del programa político, es muy difícil hacer de acá las elecciones un programa político, ¿no? Hace seis años, pensar que Trump puede ser presidente de los Estados Unidos, hoy, está a seis puntos, se le lleva a Biden, se cuesta para la presidencial del año que viene. Esto es imposible. Un personaje como Bolsonaro ganar en Brasil y seguir siendo hoy el dirigente opositor de más peso con el primer bloque en el Senado y el segundo en diputados. Impresionante, sí. En una... Sí, ¿qué es lo que te quiero decir? Esto ha cambiado. El voto ha dejado de ser racional y lógico y ha pasado a ser más emocional. Claro, 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 claro. Ahora, decime una cosa, en conclusión, tampoco, por tus declaraciones, sea el candidato que sea, no le, digamos, le das todavía chance al oficialismo de hacer una buena performance o entrar en la segunda vuelta? Poca, 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 pero no ninguna. Vos sabés que los sistemas electorales juegan un papel importante. Si tuviéramos el sistema electoral del barata francés que tiene Turquía, por ejemplo, que fue elecciones el domingo, que hay que sacar 50% para ganar en primera vuelta, yo diría que no tienen, prácticamente no tenían chances, porque aunque llegara a la primera vuelta, en la segunda vuelta no llegaría porque ahí se junta la oposición que está dividida. Pero el problema es que nuestro sistema es particular. Si el primero llega a 40 y tiene dos puntos de ventaja y tiene 10 puntos de ventaja sobre el segundo, ya gana en la primera vuelta. Y acá viene el punto, la oposición está dividida. Y entonces puede ser que el segundo no llegue al 30%, y si el primero llega al 40%, gana en la primera vuelta. Entonces, esa es la ventana de oportunidad que tiene el oficialismo. Con oposición de vía, bueno, que ninguno haya 10 puntos de ventaja y que con el poder en la mano en un momento con la estructura que maneja, termine y anda al 40%. Su opción baja, baja, sin duda, deriva en la particularidad del sistema electoral. Te cito, con el verdadero clásico que tienen la mayoría de los países que tienen el sistema, no tenía chance. Claro, perfecto. Bueno, Rosendo, te agradezco muchísimo la claridad de conceptos como siempre, te agradezco mucho, la verdad que es divertida la política, lástima que suben tanto los precios. Bueno, gracias por llamarme. No, al contrario, Rosendo, un abrazo, gracias por todo. Rosendo Fraga, director del centro de estudios para la nueva mayoría, estuvo en Trabajadores y Empesarios.